Ahora sí, cha Ahora sí, cha Ya, 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 GG, GG, GG Quiero ver puro pinche GG raza porque se viene, güey Se viene Easter Egg, baby Se viene Easter Egg, baby ¿Es la nueva actualización del Free Fire? Así es, padre GG, papá Ahora sí, güey ¿Cuál es la predígete? ¿Cuál es la predígete? Ey, you You bear the mark You bear the mark Ah, ahora sí Ahora sí, papi Está el fumigador Uno, dos Tres, cuatro Perfecto, cabrón Ya hasta me sale perfecto todo, güey No mames, es que soy perfecto, güey ¿Por qué no me sale el Easter Egg? Es más, me acasa de abrir otras cosas, chance Corre Corre Ay, casi lo he alcanzado, güey Es que yo primero quiero hacerlo por orden Quiero hacer primero Shadows of Feeble Después, este Verás en Draga y luego Shadows of Feeble Preparándonos para Black Ops 6, baby Preparándonos para Black Ops 6, baby El mejor Sombra está a punto de revivir, baby Que a mí no me importa, hazlo ya, güey Lo siento, venga Hacete verga, ahora sí que no hagamos a los demás No podemos hacer eso, güey Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser ¿Qué? Hacete algo ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! Mi tío Agarramos el gusano, raza Primer paso completado, gente Agarramos el gusanito travieso, gente Se viene el Easter Egg, baby Se viene el motherfucking Easter Egg, baby Cánchate Ahora sí, gente, sin cagarla ¿En serio? ¿Entonces qué? ¿Alguien más monstruos viene para sus bebidas? 4 Modo Bestia ¿Activamos esto? Sí lo activé Por poquito no la activaba, eh Ok Morimos aquí Saltito Nos agarramos Vergaso Dejamos que se caiga Y saltito Perfecto, güey Creo que no... Voy a llegar muy justo, güey A ver, vamos a ver Corre, 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 corre Cánchate Let's go, baby Buena raza Empezamos a hacer perfecto Agarramos la primera pieza del escudo Que debe de estar por aquí cerca Pero no siento agarrar los 100 puntos del Speed Cola, baby Aquí debe de estar Debe de estar por aquí, güey De hecho hay un Easter Egg aquí, bandita Que si le presionas a este ladrillo Se alza la verga, güey ¿Para qué? Nadie sabe por qué, güey Nadie sabe por qué Y para qué es esa madre, güey Pero... Es algo que está en el mapa Y que aún no se ha resuelto A partir de... De que ya llevamos Un chingo de años En este mapa, güey ¿Cómo vieron que te ve? Easter Egg chingones, güey Easter Egg bueno, güey Obra legger, obra ¿Cuánto cuesta esta... Madre? 1200 No me alcanza Creo que voy a tener que pasar de ronda, raza Pasamos de ronda Tranquil, tranqui, cha Tranquil, cha Tranquil, cha Vamos a hacer el segundo ritual ¿Dónde está la caja, güey? Ok Tenemos que ir a para... Para Waterfront es esta madre No, es... Canal Districto, güey Para canales Hoy reparamos ventanas, raza Para ganar un poquito más de puntos A partir de ahí, güey Aquí los puntos son muy elementales, güey Para empezar a ocupar las puertas Y no pasar tanta ronda Dos disparos y cuchillazo, eso, güey Dos disparos y cuchillazo, papá Para maximizar... Los puntos, güey Güey, eh, pero dale, güey Uh, Double Points, perfecto, güey Vamos a esperar que salgan un poquito más los zombies, güey Para aprovechar ese Double Points Vamos a ver... Uno, dos Pegamos, alzamos, perfecto Uno, dos ¿Es el último zombie? Si es el último zombie, no lo mato Último zombie, último zombie No veo a nadie Creo que es el último, eh No veo que haya más Me la juego, güey No, creo que no me la voy a jugar, güey Así que let's go, banda Continuamos Continuamos, bandita Vamos a hacer el segundo ritual, güey Para abrir el... Uno, si crees que voy a completar el easter egg Dos, si crees que me va a hackear el hacker, güey Y me va a arruinar el easter egg, güey Uno o dos, raza Vamos a ver... 360, baby Para toda la gente que viene bien tryhard, güey Para todos los zombies Ya la gente está empezando a invocar al buen Brandon Se viene el primer Marwa, raza Es uno de los rituales más difíciles Porque te pueden acorralar muy rápido Y yo solo tengo la pistolita Subimos Espero que no me salga un... Uno de estos cabrones aquí, güey Me acorrale Ok, ahí hay un zombie Salimos por acá, banda ¡Solidme! 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 Agarramos el fusón y nos vamos a tomar por culo Porque se viene el primer Marwa ¿Qué es eso? Un kaboom InstaKindle, ok ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a la merga, güey! ¡Chicas! ¡A tu madre, güey! A ver si me alcanzan las balas, raza No creo que me vayan a dar las balas No creo que me vayan a dar las balas Vamos, aprovechamos el InstaKill, gente Cuidadito, cuidadito aquí, güey Abrió el hocico, el pendejo Le matamos Nos quedan ocho balas, raza No sé si me vayan a alcanzar para matar al Marwa Si no, voy a tener que optar por... Por agarrar el... no sé si el Max Amo, güey Ok, aquí no me puedo acorralar, así que con cuidado, güey No puede ser ¡Solo le di dos balas! Me quedé sin balas, raza, Gilles Gilles, cha Gilles en el pinche cha, raza Gilles en el pinche cha, güey ¡Pok, güey! No mames, no tengo balas, güey A chequear a su madre Abrimos esto, güey Subimos Vigamos Vigamos Verga, no me acuerdo como era, güey ¡Ay, casi me salía, coño! ¡No, güey! Casi me salía, güey ¿Sabes qué, güey? Me lo voy a jugar, eh Me lo voy a jugar, güey Porque soy somber, güey Soy somber, papá Soy somber, papá Soy somber, papá Eh, corto, rápido, rápido, rápido 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 Rápido, puta caga de mierda ¡Oh, mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, güey! Corre, 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 perra, perra Chicana, su madre, el Marwa ¡Efecto, güey! Acabamos el corazón de Marwa, Rosa, para armar el Opoticón Let's go, baby Abrimos aquí, güey Eh, ¿qué más más me hace falta? Ok No tengo puntos Pues bueno, vamos a hacer el tercer ritual, banda Casi me salía perfecto este modo bestia ¿Si lo activé? Y creo que me hace falta activar algo por acá, güey Vamos a ver, güey Ya abrí la caja Ya está Voy a activar esta madre Y... A ver si puedo abrir la caja de acá, güey Que esa también me va a ayudar, güey ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cállate! Let's go, baby En extremis, esa madre, güey ¡Esta mierda es locura! ¡Esta mierda es tan locura, güey! Vamos a dar el tercer ritual, bandita Para poder abrir el Tag-a-Punch Quiero ver a la gente de Tic-Tac con el Tap-Tap, güey Vengo Tri-Hard, eh, raza Ahora sí me siento Tri-Hard, güey ¿Tú crees que está pasando algo? ¿Tienes algún problema? ¡Tú hazlo conmigo! Me siento Tri-Hard, güey En el micro-boop pentejo, pero en el... ¡Tienes un montón de nervios, creep! ¡Tengo que encontrar la armadura, ASAP! ¿Se asustaron, putos? ¡Vamos! ¡Vamos! Tercera ronda, raza ¡Vamos! ¡Let's go! Nosotros hace falta un ritual Y podemos abrir el Pag-a-Punch ¡El Pag-a-Punch, baby! ¡Muchimas gracias, Diego! Por esos dos meses, baby Tendremos el portal también, por si se ocupa de escapar Tiene número a toda la banda en el Twitch, baby Full activa Vamos a agarrar los 100 puntos, banda Sabemos que hasta 100 puntos son cruciales en estas rondas principales Debería de comprar ya Jogger, ¿no creen, banda? ¿Tienes que estos cuerpos son realmente la verdadera gente de esto? ¡F***'em! ¿Compro Joggernaut? No, vamos a ocupar todas las puertas a la verga primero, güey Aquí está el Joggernaut, babies ¡Ey! Me falta la pieza del escudo de esta zona Aquí está Vamos a hacer puro Headshot, banda No agarramos el Kaboom porque no quiero pasar de ronda Let's go, güey Continuamos, continuamos con el Easter Egg, baby ¡Ey, güey! Buen comienzo, raza Uno, si crees que soy el mejor somber actual de toda la comunidad warzonera, baby Dos, Villar es el más petejo, güey Tenemos que tirarnos aquí primero Golpeamos Golpeamos Prendemos el generador de aquí Y luego, ganchito Bajamos Abrimos esta puerta Y déjenme ver si puedo entrar por aquí Parece que no A ver si alcanzó ¡Perfecto, cabrón! Muy buena bestia, güey Bestia aprovechada al 100%, babies ¡Cállate, hermano! Abrimos esto para el cuarto ritual, bandita Y ya poder abrir el PAKAPAN ¡El PAKAPAN! ¿Cuánto cuesta la puerta para abrir el PAKAPAN? ¡Uy! 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 Cien puntos Cien puntos Muchísimas gracias, mi estimado Player Ahí por el collar de la amistad, baby Uno, dos, tres Y cuchillazo A huevo A huevo No ha pasado ronda Ok, bandita Va a salir el segundo Marwa Y ya vamos a poder abrir el PAKAPAN ¡Ey, güey! Estaría bueno abrir... Uy, no mal... No, no tengo dinero, güey Les iba a decir que ya podríamos armar el escudo, pero no, güey ¡El RUBY RABBIT! Vamos a dar vueltas, baby Para que no nos acorralen ¿Qué está pasando, baby? ¡Helpme! ¡Cántate! ¡No te va a ayudar, perrito! ¡Fuuu! ¡No, mi tío! ¡Corre! En corto, agarramos el gusano, güey Si viene Marwa, espero que no me va a correrle un zombie Porque si no, aquí sí va a ser la arruinada de la vida, güey Cuidate la verga, pinche zombie ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Vamos! ¡Déjate caer, pinche Marwa! Estoy listo, baby Estoy listo, baby Estoy listo, baby Estoy listo, baby Cefa está bien frío, güey Cefa es un cadáver A ver, viene el Marwa Tranqui Ahorita va a tener que abrir el hocico para matarlo Matamos a la mosquita que sale de su boca Avanzamos un poquito más, güey, para que no nos chingue Ábrela Y lo matamos Perfecto, güey Ese no me dieron... Me dio un double point Hubiera estado bueno aprovecharlo, pero no lo vamos a poder aprovechar, raza Igual, yo creo que voy a comprar esa puerta para poder, este... Agarrar el fusil y también la parte del escudo, güey, ya para tenerlo armadito, güey Y claro, claro, los 100 puntitos del perk, baby Aquí está la parte del escudo Lo vamos a terminar armando ya de una vez Para que vayamos con el culito protegido, baby Voy a dar la vuelta, güey Hay dos zombies, baby Tenemos dos zombies Abrimos el pack a punch en la ronda 3, bastante bien Uy, que pendejo Esto se abría con el modo bestia, güey Full pendejo el villa Como ven, gente de TikTok cayéndolo al Twitch, güey Cayéndolo al Twitch para que vean en que ronda vamos Creen que hoy sea el día en el que cumplamos el easter egg, babies The Shadows of Feeble, güey En solo Ya se pasó el Minecraft, ya Ya me lo acabé Acordo, ya estamos jugando otro juego, güey ¿Y estos pendejos qué pedazos que están aquí? ¿Qué le vas a dar? Ok, racilla Vámonos Vamos a activar el pack a punch Ya para empezar a hacer la mejora de los huevos Uno Ah, que épico como te pasaste en Minecraft ¿Verdad, güey? Les dije que tiempo récord, güey El mejor Minecraft en el actual Uy, allá está el zombie que esperándome Nos vamos a ir por el otro lado Uy, esto era épico, raza, de verdad, güey Qué chingón lo que podías caminar en las paredes, güey Black Ops 3, güey Vamos a activar el ritual, banda Y cumplimos ¡Evil! 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 Ahí te va a salir otro Marwa, así que las vergas ¡Evil! ¡Todos en el chat! ¡Evil! 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 ¡Les ama! ¡Les ama! ¡Fue hackeado! ¡Ahora es una perrita! ¡Las bolas de la vuel... Se ponía a rapear Ahí está el Charoman ¡El Charoman! ¡Ahorita nos lo vamos a coger! ¡Ahorita nos lo vamos a coger! ¡Me lo voy a coger! ¡Evil! Esta mierda tiene mucho más raro Si viene Marwa yo estoy directo con el Marwa baby En la mitad ya tenemos que hacer los huevos de apoticón que son los de allá ¿Cómo? ¿Como con los huevos de apoticón? ¡Milla! Salió Marwa Pero... ¿Aquí no puede salir Marwa? Si el chat... Ah sí... mira Yo no recordaba que si se podía salir Marwa aquí ¡Evil! No sabes que me voy a ir a la mierda de aquí ¿Quién me puede acorralar fácil? ¡Vamos! Vamos raza, let's go ¡Uh! Max Samu, eso me viene de puta madre ¡Vamos raza! Ya abrimos el Parapunch Ahora toca ver los símbolos gaming Voy por mi pluma La pluma somber La plumita somber, baby Vamos raza, let's go, baby ¡Eh! No construí que el escudo, me falta eso ¡Vamos! ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Ah, here we go, baby! ¡Go! ¡Apapapap! Recuerden que estamos haciendo los easter eggs sin chicles, güey Ese es el chiste de la serie, güey Porque con chicles esto es súper fácil, güey Hay un chicle que puedes matar al margua de un vergazo, güey Imagínate, güey Creo que se veía de este lado, ¿no? El primer símbolo ¿O no, güey? Creo que era del otro lado, güey Eh, güey, no veo ningún símbolo, güey Ahí había uno Ok, son dos triangulitos, güey Déjenme los dibujo porque luego no me acuerdo Ahí está, ¿no? ¿Qué es ese, papá? Me lo guardo, güey Nos falta encontrar otros dos, güey Para Waterfront Donde estábamos era canales Ahora hay que esperar un poquito, güey A que se regenere esa madre Podríamos abrir esta puerta, güey Pero la verdad que Soy un poquito tacaño Y ahorita preferiría mejor comprar el Joker Compramos el Joker Enjoy it, no Eso es trampa, ¿por qué, güey? Trampa es embarazar a la morra que te gusta, güey Para que te la quedes toda la vida, güey Eso es trampa No, Villa Eso es estrategia Abros Ok, creo que ahora tengo que voltear Hacia el otro lado, güey Creo, güey Creo que es de ese lado Fuck, no me acuerdo, güey Sí, creo que es este lado, güey ¿O no? ¡Ay! ¡No lo vi, güey! Creo que era una estrella, verga ¡Ay, güey! No lo vi, cabrón Creo que no lo vi ¿Lo vieron, raza? No lo vi, cabrón ¿Qué te quedas, güey? Hey, eso es asaltando a un oficero ¡Boludo! ¡Pera, boludita! Era un árbol, güey ¿Qué pedo? ¿Un árbol? Estamos drogados Mira, pone y quita Pone y quita, papá Mira el mapa ¿Cómo, cómo que mirar el mapa, pay? Ah, te refiero a ser de... Ok Vámonos ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Era para acá, para acá, para acá Mirando a la izquierda ¡A las vergas, hecha! Ahí viene, ahí está ese cuarto Sí, era la estrella, güey Yo les dije, hecha Es que luego... Luego no le saben, güey Les dije que era como una crucecita, güey Y el otro debería de estar... A ver... Hacia este lado, tal vez Veamos Creo que sí, güey Ok, perfecto, güey Ya tenemos los tres símbolos, güey Ahí está, güey Dibujo bien culero, loco Perfecto, raza Ahora sí, vamos a por los huevos de Apoticón Casi tengo para el jogger, güey No sé, güey Si el jogger sí te da bastante seguridad, güey ¿Qué opinan, raza? ¿Debería de comprar el jogger, güey? No ¿Saben qué sí voy a comprar, güey? De una vez Vamos a comprar de una vez el Quick Revive Por si me muero, güey, ya no... Que no se acabe la partida, güey Son cuatro, güey Nah, ¿cómo van a ser cuatro, mamón? Tú no eres somber, papá Yo soy el mejor somber actual, güey Vamos a ver, vamos a ver el Quick Revive, baby Nos vamos, vámonos para abajo, vamos a... Son tres, ¿no? Son tres Tiene ya muy buenos gráficos el Minecraft, dice el Tick, baby ¿Es el Minecraft 2, güey? ¡Vámonos para abajo! 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 Para que puedan ver el stream de mejor calidad, baby Y me acompañen a hacer el easter egg, baby Ok, vamos a ver Era este Este Y la cruz, güey Perfecto Ahora vamos a ver Si puedo subir hasta arriba Abrir algo más, güey Abrimos esta puerta Me hace falta Algo de este lado Me hace falta activar el perr, güey Uy, creo que no me va a dar tiempo, loco ¡Uy! Fue al último, güey Fue al último ese shed, güey ¿Cómo? El nuevo Nether, papá La nueva Udet Ahora vamos a tener que matar zombies Para purificar este huevo Y nos dé la espada de Apoticón, raza Y para ello vamos a tener que matar zombies, güey Cerca del huevo Para absorber las almas Ahí está, papá Let's go, güey Máquina de guerra, güey Muy bien Para ahorrar balas Normalmente son como 10 zombies, güey Por ahí, güey A ver Sonido de confirmación Perfecto Primer Primer estante completado, raza Son cuatro Vamos por el siguiente Por el siguiente Tótem ¿Qué sabes qué, güey? Voy a ir al de Juggerknock de una vez, güey ¿Para qué, güey? Para que lo compre, güey Me estoy sintiendo muy, muy cómodo en esa partida, banda Seremos que el hacker no nos hackee, banda Y podamos hacer por fin el easter egg de Shadows of Feeble, baby Podríamos comprar caja, güey Pero la verdad ¿Para qué, güey? Tenemos escudo Juggernaut Ya vamos full Vamos full Ok, siguiente estante, banda Let's go ¿Es que se debe hacer algo? Siguiente estante, baby Let's go ¿Qué pasa con el Minecraft? Espera, ya me lo acabé, Gustavo Me acabré Minecraft para la primera Güey, qué mamada, güey Sigo emputado, güey Por el Minecraft, güey Ya ni me acordaba, güey Vamos a hacer que pasarle ronda, obviamente No me van a dar los zombies ¿Esto el egg va a cobrar o algo? ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Vamos, chá! ¡Vamos, chá! ¡Vamos, chá! Uno, si crees, güey Que vamos a completar el fucking easter egg, baby Quiero ver un chingo de humo en el... ¡Uno en el sha, baby! Tenemos que completar este easter egg hoy, güey Ya para poder empezar a hacer los demás, güey Ok, se quedó como uno, dos zombies, güey ¡Ocho! El Adrián va drogado Porras aléctrico, güey Ronda cinco, maldad Eh, para armar el apoticón, ¿qué más hace falta? Me faltan los huevos de apoticón y la serpiente, güey ¿Ya está? No, le falta, le falta, le falta Creo que último zombie y listo No, güey Si ese zombie no llena el huevo Mmm, soy puto ¡Fuck! Este ya es el último No, güey, ¿qué pedo? Ahí está Y le pasaba, le empírica Ok, nos faltan dos, Rassian Ya tenemos modo bestia Tenemos speedcola de aquí, güey Este también es un perk muy importante Que vamos a tener que comprar 100% 100% sí, güey Ahora no sé si comprar Double Tap o Widom's Wind Porque el Speedcola sí o sí Lo tengo que comprar, güey Pero Double Tap, güey O Shuttle's Up Digo, Shuttle's Up, güey Insta Kill Insta Kill I give you all the final warning But I think I'd rather just put you down Cuchillito, papá Full cuchillito, full cut the pack, papá Listo Let's go, perfecto Vamos, nos vamos, nos vamos Nos queda último, güey Última llenadita de zombies Último instante, güey Double Tap El Tap Tap, güey Tienes que comprar el Tap Tap, güey Pero es más bueno el Shadows of Eve Digo, el Widow's Wind, güey Este cuenta hace un parón, güey Vamos, Rassian, let's go, güey Último instante Y completamos este reto, güey Vamos, 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 vamos Último instante, baby Y empezamos Con la mejora del huevo de Apoticón, güey Pinche Espirro Que me estoy aventando, ¿no, Rosa? Ah, dale, boluda Ey, vía Yo no sé a quién le tira el pedo al venado Vas ¿Cómo? ¿Por qué el venado le está tirando el pedo a tu jefa? O sea, al venado le usan ancianos, pa' ahí Es normal, güey Camara, pinche zombies Camara, camara, camara Ahí viene, ahí viene, ahí viene El chili que te mantiene, puta Ronda 6, baby Mira, unas botellitas Botellitas, chao ¿Se pueden destruir, güey? Cero que se pueden destruir ¿Te descubro un easter egg, no, banda? Uh, ronda especial, güey Qué mierda, güey Estas no te ayudan a rellenar esa madre, güey Uy, se mueven un chingo esas madre, güey Los gags, los gags Les ama, les ama, les ama, les ama, les ama Muertos Muertos Y muerto Easy peasy, baby ¿Por qué te mataste? Vamos, chá, vamos Coño Ronda 7, baby Ronda 7, haciendo el easter egg, baby Ya se pusieron los huevos rojos Cuidadito, raza, eh Que ya traemos los huevos full rojos Vamos, última ronda para llenar estos zombies Y ya empezar con la mejora del huevo de apoticón Yo creo que me voy a quedar con esta arma Herbandita me gusta mucho, güey Es mi arma favorita de Shadows of Evil Estaría increíble verla en Warzone, güey Estaría muy verga verla en Warzone, güey Uy, doble Max Ammo Eso no me gusta Mala señal, gente Ya No Ya estuvo ¡Vámonos! ¡Quítate! ¡Vámonos, raza! Tenemos el huevo de apoticón Pero, güey Ya Así está la cobra Agarramos a esta madre Agarramos la espada de apoticón Let's go, baby Ahora tenemos que mejorarla Eh ¿Cómo la hacía para recoger? Creo que se la tenía que dar a mi ritual, ¿no, banda? No, mi ritual es el de aquí No, este es el de la puta, ¿no? ¡Hala! Porque el del boxeador, güey Es el boxeo Ah, chica ¿Cuál era mi ritual, güey? ¿Era ese? No me acuerdo, raza A ver El del boxeo es allá arriba No Creo que mi ritual es este, güey A ver, vamos a ver ¡Vamos a ver, chav! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos a la torrecita El cabaret, güey Creo que este es el ritual de este brother ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, raza! ¡Simón! Este me va a dar el juego Para empezar a mejorarlo Y tener la espada mejorada de apoticón Ahora tenemos que mejorar la espada, raza Y empezamos el easter egg Voy a dejar un zombie Porque ahorita ya no ocupamos zombies Pues a ver, güey Ahora tenemos que matar a los marguas Y pasar ronda, güey Van a ser cuatro rondas perdidas, güey Eh, güey, el zombie full castrocito, güey ¡Voy! Casi me atoraban Eh, güey, todavía quedan varios zombies, güey Yo dejando uno, güey Casi me atoraban, chab Eh, güey ¿Son zombies infinitos o qué verga, güey? Verga, güey No abre el hocico, güey Cuando yo le apunto, güey Vamos Bueno, raza Ya no tenemos balas, güey Ese va a ser un problema, raza Yo creo que voy a optar, güey A ver, tenemos que pasar de ronda, güey Pero vamos a optar, banda También por comprar double table Me convencieron, güey Me convencieron de comprar double table Vamos a tener los cuatro perks principales, raza No voy a comprar weirdo's wine Aunque yo soy muy fan del weirdo's wine Así que, GGs Vamos a ver si matamos todavía Una bala con la pistolita Bueno, se muere de dos Bastante bien Ahora, ¿vamos a dejar un zombie, banda? Vamos a dejar un zombie, banda El tema, güey Es de que no tengo dinero, güey No tengo balas tampoco, güey Y ya salió el Max Samu, güey Estamos un poquito jodidos Pero, güey Y luego sale Marga Increíble, güey Increíble, güey Creo que va Va a ser mi final, güey, gente Creo que se viene el final, güey, gente No, cabum, no lo quiero agarrar, güey Quiero puntos, güey Sí, viene el final, gente Ok, ya le rompimos la boca Nos queda una boquita, raza Para eso sí podríamos utilizar nuestra arma Vamos Abre la puto cico, perra Let's go, güey Ahora sí, güey Vamos a pasar la ronda Intentar pasar la ronda Full pistolita, güey Uy, ese double points, baby ¿Cómo nos caería, güey? Terga, güey Pues ya no hay balas, raza Ya no hay balas, güey ¿Qué hacemos, güey? Tengo una idea, KT Voy a mejorar el arma, güey ¿Cómo ven? Mejoramos el arma para que nos den un Max Samu, ¿no? Tengo más balas en esto Sí, man, güey Oh, güey Cero balas, verga Vamos a mejorar nuestra Nuestra blooteger ¿Cómo se llamaba esta, güey? ¿Cómo se llamaba esta arma, güey? La verdad no me acuerdo, güey El Max Samu del inicio Lo quiero guardar, güey Dí ya qué pasó en el Minecraft Si te lo pasaste o no Sí, de hecho Uclani no mames, güey Estuvo bien cagado porque hice Ese juego récord, güey Hicimos nuevo récord, güey Pero Eso lo subiré mañana a TikTok Uh, chulada de arma, loco Chulada de arma, güey Qué fucking delicioso, güey Vean cómo revienta cabezas, papá Vean nomás cómo revienta cabezas, papá Ok, continuamos con la mejora de la espada de Apoticón Raza, ya llevamos nuestro primer ritual Nos faltan otros tres La Owen de Warzone 1 ¿Se parece a la Owen esta? Vamos, Raza, let's go, güey Vamos a hacer esto a mitad de ronda Valiendo verga El Uclani Sacándola Uclani beca, baby Muchas gracias, el buen Uclani, güey El Uclani no falla con las becas, Raza Tiene bien becados a varios de aquí del canal Vamos, Raza Muchísimas gracias, mi buen Uclani Por esas cinco saps Por esas cinco becas No le doy, güey Estoy full pendejo ¿O qué, güey? Vamos, ya Ahora tenemos que pasar de ronda, babies Ok, me hace falta una pieza De la Apoticón, güey Eso no sé cómo se consigue, cabrón Vamos a ver acá, güey No se conseguía aquí, gente Pregunta, güey Así no me acuerdo, cabrón Yo recuerdo que aquí había un fusible Exacto, aquí está ese fusible Que nos hacía falta también Está raro, güey Recuerdo que una vez De lo que podías ¿Cómo? En lo que podías correr en las paradas Perdimos una partida yo y mi equipo Porque chocamos Sí, cabrón Podías chocarte en el pinche ¿Cómo se llama, güey? Te podías chocar a la verga, güey Y estaba jodido, güey Estaba full jodido, güey Ah, ya me acordé De cómo conseguir la Apoticón La otra era Abriendo huevos Kinder, güey Bueno, las achicaderas Que están en el solo, güey Que banda, tenemos que pasar ronda Lo que me preocupa Es que otra vez Se me están acabando las balas Güey, esta mamada Mama balas Como yo pe... ¡Au! ¡Gateo! ¡Gateo! ¿Qué ronda extra? Eso me viene bien Uy, pero es el de las putas bolas De hecho, las bolas Me van a dar ahorita Una parte del... Del Apoticón Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, loco, corre Vamos ya Se dieron los marguas Vamos matando Vamos matando Vamos matando Avanzamos Avanzamos, champ Achigame su madre a las bolas Achigame su madre a las bolas Muchas bolas Castrosas, güey Se murió Go, tenemos que agarrar el Max Amo Porque este... Me iba a quedar sin balas Me quedo en Marwa Cuidado Cuidadito, cuidadito Esperemos que abra los de los 5 Y, güey, no lo maté Ah, no, sí lo maté Ok, nos queda un hocico, raza Y último Marwa Digo, más bien Último ritual Para ya tener... Ay, cabrón Ya para ya tener completado El huevo de Apoticón, babies Lo vamos a tener... ¡Míralas! Ya están las bolas moradas, rojo Ya están las bolas moradas Como me gusta, papá ¿Qué pedo? ¡No, güey! Tengo que pasar ronda, güey GG Bueno Ronda da gratis, babies Y yo creo que ya debería empezar a abrir Estas chingaderas, güey Mira, ahí está la pieza Que me faltaba Ahora me faltan... Los huevos, güey Me faltan los huevos, chaval Uy, los little arnies también me hacen falta, raza Me faltan varias cosas, güey Yo creo que voy a intentar abrir un chico de cajas para que nos den los monitos, güey Déjame abro también aquí, güey Vamos, raza Lo estamos haciendo de puta madre, eh Lo estamos haciendo de puta madre, güey Creo que hoy por primera vez vamos a completar un easter egg, baby Solo estamos rezando de que el Brandon esté dormido O está haciéndose una paja, loco, para que no nos caqueen No, ya, ya te hicimos todo Gracias a su madre Eh, güey, los huevos no también te daban la otra parte del escudo? Digo, digo, del apoticón Vamos a ver Uy, Max Ammo, güey Por eso no los quería abrir, porque luego te dan Max Ammo esos huellos, güey Ok, eso lo vamos a dejar ahí, güey Ok, veamos Vamos a tirar caja, güey Quiero los Lirur Arnis, güey Y si me da el apoticón, qué mejor, güey Ya me confundí, güey, dice el cepa real Tú siempre estás confundido, hermano Deja la truca Vamos, saca los Lirur Arnis, raza Vamos a ver si nos los dan Increíble No, me los arrebataron, loco Me los arrebataron, güey Otra vez, güey Me los están arrebatando, güey Ah, ya pasé raro todo, puto Rápido, rápido, rápido La faro, güey, qué asco de arma, güey Vamos, raza Igual tenemos que dejar un zombie, güey Uy, güey Mucha rama de mierda, güey Está regreso para Black Ops 6 Me mocho las bolas A ver, Remen No es bad, puto No me sirve ahorita La Weeval Carpinter ¿Qué es eso, güey? Ah, es una chiquedrota, güey ¡Vámonos! Ok, gente, tenemos que dejar un zombie, güey ¿O lo hacemos a mitad de ronda, la verga? Ah, si no, me voy a morir, ¿no? Vamos, raza Vamos, raza Hashtouch Lir Arnis, güey Para que nos salgan los Lir Arnis, güey Si no, lloro, güey Si no me salgan los Lir Arnis aquí Le hago el amor a sus jefas Oh Me salió el puta pulpito Me salió el puta pulpito Uy Casi pasaba de ronda, verga Ok No hay que confundir, no, raza Que el objetivo de esta ronda Aparte de conseguir los Lir Arnis Es pasar, este Más bien, ya conseguir el El huevo de apoticón mejorado Solo nos falta este, güey ¡Ábrelo, sí, co perra! Buen account No mames, soy una verga Ucraniana, güey Abre el hocico, baby Gracias Muy buen aim, perros, eh Ojito a mi aim, baby No, se pasó de ronda ¿Por qué, loco? Gigi, se van No, estamos pasando rondas A lo pendejo, güey Estamos pasando rondas A lo pendejo, cha Las rondas son muy importantes, güey Ok, ya tenemos la espada mejorada, babies Ya tenemos la espada mejorada Ya podemos empezar el easter egg, güey Creo que viene el paso complicado, güey Ya necesitamos los Lir Arnis Y necesitamos también el apoticón Si no, no podemos hacer nada, güey Así que con cuidado, cabrón Venga, va Speedrun, babies ¿Por qué me falta una pieza del apoticón, güey? Estas debieron dármelo las bolas, loco Oye, la hueval Con double tap Ojito, eh Muy rica la hueval Oye, ¿dónde está la caja, güey? ¿Qué es ese lugar? Ah, pues está aquí, mira Uy, máquina de garra Let's go Quítate, perra Vamos, let's go, baby Los Lir Arnis Son Lir Arnis, güey Si no saben cómo se escriben Nada más escriban Lir Pura verga me dieron Ok, babies Vamos, vamos, vamos Cortan, 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 cortan Oh, güey, qué pedo, güey Los zombies están bien agresivos, güey Lir Arnis No mames, la Draco ¡No! A ver, es buena, güey Pero no me sirve ahorita, güey El Rocket, güey Increíble, güey Eh, Raza, güey Invoquen al Lir, coño Vamos, 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 vamos Necesitamos hacer el Spearlow, güey Lir Arnis Let's go Buena, cabrones Bien, güey Ahora nos faltaría la Poticón, cabrón A ver Voy a tirar uno Nomás para no quedarme el Rocket, güey No mames Uff Ok, la Draco está bien, güey Buena, Raza, buena, Raza Gigi, 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 Gigi Pro puto, Gigi, baby Quiero a la gente del Tik Tok Ayéndole al Twitch, baby Apoyando full a hacer a Lissereg Ahora vamos por el librito El de abajo Se la pulle al Gabriel ¿Cómo? Librito, cha Digamos el librito Estamos Empieza a volar Empiezan a salir los fantasmas Ahora en los rituales Ahora tenemos que hacer El reto de la bandera, güey Que es el más complicadillo De esta madre Banda ¿Creen que me salga La parte de la Poticón, güey? En estas chingaderas Dinero, ok Porque me hace falta Ya tener esa madre, güey Diga, ya mataste al dragón En extremo ¿Puedes con esto? Bueno Bueno, el dragón me costó En Minecraft estuvo difícil Matar al dragón, güey Pero creo que el easter egg De zombies es todavía Más complejo, güey Si sale Ok, vamos a ver Confiaré en ustedes, güey Voy a abrir todas mis bolas Moradas Ok, me puede salir, güey Me está chingando Pinche zombie, güey Ok, recen que me salga Apoticón, GT Apoticón Todos apoticones El chat, baby Full apoticón Vamos, vamos, vamos Oh, la puta dracua, güey Quiere que me la lleve Ya me salió tres veces, güey Última caja, ya Puta madre, güey No salió, güey No sale, güey Verga, güey ¿Qué hacemos, güey? Es que ya necesitamos La Apoticón, güey ¿O me la juego Sin Apoticón, raza? ¿Hacemos un intento Sin Apoticón? A ver, va Vamos a intentarlo, güey Va, va Vamos a intentarlo, güey Voy a intentarlo, güey Si te lo pasas Me consigo chamba, güey Conce, perro, eh Grabar la bandera Arrasa El paso de la bandera Es el más complejo De esta madre, güey Voy a ver si lo puedo lograr Sin Apoticón Que eso está Full jodidora Para el otro lado, güey Los Little Armies Tenemos el Little Armies, güey No mames, los Little Armies Están bien pendejos, güey Eh, los Little Armies no hacen nada Oh Ok, vamos, vamos, vamos Si se puede, si se puede Matamos a Shadow Man Disparamos Fuck, fuck Disparamos, disparamos, disparamos Recargamos Let's go, baby Otra bola, otra bola, otra bola Shadow Man, Shadow Man, Shadow Man, Shadow Man Shadow Man Matamos a la mosca, raza Let's go, baby Viene otra bola, viene otra bola, gente Matamos a las bolas, matamos a las bolas En corto, en corto, en corto ¡Vamos! ¡Lo logramos, gente! Va, va, va Nos queda otro, eh En corto, baby Salen de allá Let's go Salen de por allá Shadow Man ¿De dónde vienen los...? Por acá, por acá, por acá Chicas, a tu madre Chicas, a tu madre Me la peleé Me la peleé Me la peleé Me la peleé Recargo En corto, en corto Shadow Man no lo veo, eh Shadow Man no lo veo, eh Allá está Ok, let's go ¿De dónde, 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 dónde Viene de acá, viene de acá Melota muerta Buena No nos queda de allá Venga Shadow Man, Shadow Man, Shadow Man Verga, casi nos chicaba el Shadow Man ahí, güey ¡Buena, cabrones! Let's go Vamos, güey Sin apoticón, eh Qué buena, güey Buena, raza Ahí es Primera bandera Buena, buena, güey Primera banderita, papi Tiene barba Ok, tenemos que ir armando el apoticón ¿Dónde había otra mesa de crafteo, gente? Ah, ya me acordé Eran tres, güey Justo para ahí Muy buena, eh, raza Sin apoticón Era difícil Era difícil Arma la poticón Arma la poticón Justo dado que iba Mi estimado cacarral Vamos a la poticón, baby Let's go Let's go No rompamos, raza Tristemente en Shadow No se ha sabido Cómo mejorar el apoticón, güey Porque en Revelations Sí se puede mejorar Es un pedote, ¿no? Para mejorarlo, pero Se puede Quita el auto-aim, baby A los hacks A los hacks Vamos, coño Mira, puro Max Samo, güey La parmeadita de Max Samo Raza, voy rápido al baño Quiero todos los del Twitch Cayéndole al TikTok, güey Gracias 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 Vamos a hacer el del centro De una vez Concentrado, concentrado, cha Ok, sacamos esto Para no gastar todas las balas Del apoticón Ya, ya Perfecto, recargamos Vamos Shadow Man, Shadow Man Pendejo, matalo Vamos, coño Vamos, coño Let's go Shadow Man Shadow Man Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, coño Segunda, güey Segunda, güey Segunda bandera Nos faltan dos Este es el paso más complicado Del easter egg, baby Lo estamos haciendo ver fácil Ah, ya trae Buena, buena, chao Estamos jugando bien Estamos jugando bien, güey No es algo que salió hasta allá Uuuuuh, esa barrida, raza Esa barrida estuvo grosera, güey Esa barrida estuvo grosera ¿Se acuerdan es Warzone, papi? O sea, si juego Warzone, culero Agregamos el apoticón Banda, let's go Ahora sí A pasar ronda Y vamos por la siguiente bandera Nos quedan dos ¿Cómo vamos de scudo? De scudo lo tenemos un poquito Desgastado Pero no, no, no es importante Vamos, raza Vamos, vamos, vamos World record, ¿eh, baby? Se viene el world record, baby Ah, estoy un pedido Vamos a matar los líderes Arnis, baby Para que los vean en acción Para que los vean en acción, baby Se me va el Max Samo, ¿no? ¡Oh! ¡Vamos, raza! Vamos por la tercera bandera, raza Let's go, baby Y luego en ronda Ronda especial Esto va a ser fusilito Eh, güey, me salió Marwa, güey Creo que le acabo de cagar, ¿eh, gente? Creo que le acabo de cagar, güey Simón, dejen, mato al Marwa Y hacemos cositas, güey Si no, el Marwa me va a estar Interrumpiendo duro, güey Lo malo es que van a estar saliendo De estas chingaderas Infinitas, güey Creo que acabo de cometer El peor error de mi vida, eh Diría el EW, güey Vamos Ahora sí, para arriba Vámonos, para arriba Nos vamos a ir al de boxeo Yo creo, güey Vámonos Vamos, chas Let's go, coño No No y o y y y y y y y y Fuck Vamos No me dio max ammo eh No me dio max ammo eh rosa Cuidadito eh Que no dio max ammo we Fuck Vamos vamos coño Vamos 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 Uff No me habían dado max ammo we Buena verga Oh Vamos excesivamente muy bien eh rosa Excesivamente muy bien we Muy buena we Ya no nos queda solamente uno we Una banderita Y GG we Un chino de bolas Un chino de todo we No mames Casi me cogia el puto este we ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué quiere eso? Eh wey acabate pinche ronda we ¿Qué pedo con esta ronda banda? ¿Por qué sigue la ronda we Ahí está we Sia la verga we ¿Qué está pasando? Demasiado raro we Última bandera banda Let's go ¿Cómo andamos, mis hermanos? Misael Zamora, bienvenido, loco Haciendo el easter egg de Sharon Sufibol en solo, baby Lo malo es que no puedo comprar el Wiros, güey, eso también me haría un parote, güey Güey, vamos a hacerlo de una vez, iniciando ronda, baby Última bandera, güey Tenemos recargado el lapoticón, así es No me dio Maxim otra vez, cabrón Que verga, güey Va a tocar a sierras, va a tocar a pura arma limpia, luego Va a tocar a pura arma limpia, no mames, es que está muy cabrón, güey No, esto está muy cabrón, eh, gente Vamos, coño Este es el más difícil, güey, porque no mames, está full encerrado, güey Buena, güey Vamos, raza Ahora tenemos que matar al Sharoman Creo que llega bien el paso de matar a Sharoman, no, raza A ver, tenemos que dejar un zombie, güey ¡Woo! ¿Quién de aquí es este Perú? ¡Yo! ¡Más! ¡Más! ¡Y de ahí la verdad ¡Más! Creo que no voy a matar a todos los zombies A ver, déjamelo ver, güey Si no tenía que ir a recoger algo por acá Muy bien, errazada Ya llevamos las cuatro banderas Ya hicimos el paso más complicado No, todavía vienen de sharon Con este perrillo, eh Muchísimas gracias, chullito Por esa leverige, baby, allá en el tic-tac Quiero a toda la banda con el tap-tap, bandita Estamos a nada de completar el easter egg Estamos ya en los pasos finales Ya llevamos más del 60% yo creo que del easter egg Ronda 15, banda Muy buena ronda Muchísimas gracias por ese sombrero, chullito Let's go Agua Simón, viene la parte de Shadow Man A ver, lo voy a intentar de una vez No, no salió, no salió, no salió, gente Es que me están chinga y chinga los monstruos, güey Ya se le rompe el escudo Eh, güey, no agarra el Max Ammo, güey Todo pendejo yo, güey A ver, activamos primer gusano Es que mitad de ronda va a ser difícil Pero según yo, ahorita es ronda infinita de zombies A ver, primero mato al Margua, güey Si no, este güey sí va a estar chinga y chinga la madre, güey Este sí hay que matarlo, güey Pucha, Margua, sí hay que meterle el Tilingüe Si no, nos va a chingar, güey Ok, creo que con estos zombies ya lo podemos hacer, güey Buena, Max Ammo, cabrón Vamos Nos falta activar los últimos dos, güey Y se viene contra Shadow Man Y corto, 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 corto Abra de la verga, putos zombies Vamos, 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 vamos ¡Vamos! Lo hicimos, no mame, güey Lo hicimos a la primera, cabrón So am I, so Bien, cabrón Ya está el gusano terrazando Ahora creo que nos vamos a convertir en modo bestia Me dejé el Max Ammo Sí, ya estamos en modo bestia, banda Ahora, tenemos que darle poder No, tengo que matar un Margua Ya me acordé, tenemos que matar un Margua en el modo bestia Puede ser aquí o en cualquier otro lado, güey Es ronda infinita de Marguas, banda Ya recuerdo, güey No tengo que pisar las cosas moradas Lo que tengo que hacer es matar a los Marguas Y de ahí, güey Activar esa madre, güey Y, jeez, güey Acabamos el easter egg Venga, papá, let's go, güey Venga, papá, let's go, bebé Voy a intentar llenarlo en la parte de acá, güey Recordemos que si me estoy quedando sin vida, güey Tengo que buscar un Orbe azul, güey Viene ya Margua Tenemos que matarlo aquí, güey Cuidado, cuidado, chaval Cuidado, güey Ya, activamos, madre o bestia, raza Tenemos que activar ahora a esta madre en corto, güey ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Primero? ¿Uno? No mames No, no mames ¡Por favor, Dios! ¡Oh, huevo! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo veo Aquí Nos queda uno, végate Nos queda un trencito, güey Después tenemos que Eh, necesito un Orbe blanca Perfecto Después Activo eso Ya están los tres, ya están los tres, gente Ya están los tres, ¿verdad? ¿Están los tres activados? ¡Oh, huevo! Tenemos que darle poder a estos güeyes Ahora ¿Me convierto en humano? Un Orbe, necesito un Orbe, gente No voy a morir Güey, ahí están los putos marguas Vamos, gente En teoría ya debería de estar, ¿no? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué le pasa? ¿Qué nos hace falta, gente? ¿Te puedo chupar la nariz? ¿Qué nos hace falta, gente? Ok, tenemos ahí el otro modo bestia No pasa nada Ya están los trenes, güey, activados Ya está el gusano, güey No recuerdo, güey Eh, güey, a ver Vamos a ver tutorial rápido, güey Algo está faltando, algo está faltando A ver Eh, eh Soy solo Mod Uy, casi me muero El último riel Ok, activa los rieles Ya lo hicimos Es matar otro marguas O sea, transformarme Ajá Y matar otro marguas Eh, güey, ese verga Tiene dos raigales de verga Que está jugando Black Ops 7 Llamarlo De hecho, vamos a transformar en bestia Ah, ya sé ¿Qué puede hacer? Entonces No, espérate No, no, no No, no, no Tiene que ser en otro lugar Porque O sea, un ejemplo Tengo que llamarlo desde Uy, me voy a morir Uy, ¿y las bolitas? Ah, ya, ya, ya ¿Cuál lugar está más cercano? Este, ¿no? Bueno, el deablo No pasa si me muero Voy a llamarlo Y luego me transformé en bestia Ah, pero es que aquí no tengo nada Y déjame Ok, tengo que matar a un marguabi, güey Otra vez Ok, ahora va al centro Activa los sesos, güeyes Se transforma en humano Ahí está el easteres Completado Uy, uy, uy No puedo saltar Ahí está Listo, easteres Completado No, no, no Atrás Debes, a ver ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Transformo Vamos a llamar el tren Llama al tren Y déjame transformo Se tiene que transformar Para llamar a esos perros Ok, perfecto, güey Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ok, va Déjame ver Lo vamos a planear bien, güey Va Verga, güey ¿Desde acá se podrá, gente? Si lo mato aquí, güey ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Creen que llegue? Lo podemos intentar, eh Métate al matar a este Vamos Acércate, putita Oh, ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Ok Entonces, permítanme Damn, boy A ver A ver, vamos al de acá, güey Ya tenemos Dos marguas sin boca, güey Vamos Puede ser que muera, güey A las vergas, güey Tampoco tenemos Tampoco tenemos muchas balas, güey Tampoco tenemos muchas balas, güey Qué verga Qué verga You got my wife, B She only has two faces Puta madre, güey Chinga tu madre, güey No mames ¡Fuuuuck! Ya tenemos que llamarlo Desde allá, güey Y me convierto en modo bestia Vamos en corto Y los activamos Ok, va, va Se puede, se puede No mames Casi me he cargado La chingada, güey Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, soy un pendejo, güey Vamos, vamos Vamos, vamos Y el gusano Y el fucking gusano, men Lo logramos Sí, sí Al fin, gordo Al fin, gordo Let's go, güey Easter egg de Shows of People En solo, papá Completado en solo Y sin chicles, babies Por fin, cabrón Primer episodio, güey Wow, huevo, cabrones GGs, güey No mames, güey Eh, güey Me sudó, güey Hubo dos o tres veces En el final Que pensé que iba a valer Verga, güey Ah, te soy orgulloso De tu hija Eres mi número dos Vamos a dejar Rondon Ya estuvo, ya estuvo Güey, qué buena partida Cabrón Qué buena partida No nos hackearon, güey Salió todo perfecto, güey No morí, güey Perfecto, cabrones GGs Y en 16 rondas, eh Qué buena partida, cabrón Qué buena partida, güey Qué buena partida, coño Wow I think, güey Eh, güey La banda que quiere que haga Al God of Crubby, güey Cada vez se está acercando Más el día, güey Cada vez se está acercando Más el día, güey Vendría ahora Dare Icentraga Que es uno de mis easter eggs favoritos Luego viene Set Setzobo Noshima Y por último No, luego viene God of Crubby Y por último Revelations, güey Estaría bueno hacer los easter eggs Antes de irnos a Black Ops 6, güey Eso estaría bueno, güey Ok Shadows of Evil Completado, banda Ahora De ya Dare Icentraga Ya me pasé Minecraft hoy Y ya me pasé Shadows of Evil, güey Siguiente mapa sería Dare Icentraga, güey Uno de mis mapas Eh, güey Tengo un chico de ganas De hacer este easter egg, eh Ese easter egg Si le traigo ganitos, güey La neta, güey Tú le traigo ganitas, güey Tengo un chico de ganas